La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13.8 Torá, al instante, es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7 y 30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá, al instante. Salud, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial. De Torá, al instante, su hermano Pastor Roberto Alfaro, les saludo y como siempre, brindándoles la mejor y cordial. Bienvenida, welcome. Bienvenidos todos, mis amados hermanos, desde Israel, Casa Integral, aquí en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de la familia, Somos un Pueblo, Somos Ejad, aquí, todos compartiendo de nuestra Kadosh Torá, con un tema extraordinariamente apasionante. ¿Cuál es? Conocer la historia. Conocer la historia de lo que conocemos hasta hoy, como las 12 tribus de Israel. Pero para hablar de las 12 tribus de Israel, hemos hecho un recorrido a través de la historia, desde los tiempos del Bereshit, hablando de todos aquellos territorios, después de Noach, el diluvio y todo lo que ya mencionamos, hasta llegar al tiempo de nuestro Padre Abraham. Como decía un cántico de nuestro hermano Pastor Benny, el Padre Abraham tuvo muchos hijos, ¿verdad? Y dentro de esos hijos, y a pasar de todo este proceso, la multitud de naciones extendidas por todas las tierras. Haré de ti una nación grande y tu descendencia se multiplicará. Maravilloso todo este tema. Y teníamos tarea, y en la medida que teníamos tarea, me impresionó como ayer ustedes contestaron de manera inmediata. Apenas mencioné la tarea y en términos de tres segundos ya estaban las respuestas. Entonces, gloria a nuestro amado eterno por la velocidad del internet y poder consultar y que nos entregue respuestas inmediatas. ¿Cuáles son o cuáles fueron las doce tribus de Ismael, el primer hijo de Abraham, fuera del matrimonio? Y ya hicimos claridad sobre el tema. Porque aunque fue un hijo fuera del propósito de Adonai, sin embargo, Adonai dio promesa de bendición, de multiplicación y dijo que sería una gran nación. Así es que, ¿qué haríamos si no tuviésemos esa velocidad del internet? Pues, escudriñar la palabra, leer, leer, leer. Y gloria, repito, a nuestro amado Hachén que nos permite estos medios para aprovecharlos y usarlos muy adecuadamente. Libro de Berechit. Acompáñenme, por favor, al libro de Berechit en el capítulo 25. Vaya conmigo, libro de Berechit, capítulo 25. Y vamos a tomar el verso 12. El título en sus Biblias, bueno, en esta versión que tengo ahora, es el siguiente. Los descendientes de Ismael. Los descendientes de Ismael. Y trae una referencia también en el primer libro de Crónicas, capítulo 1, verso 28 al 31, que creo que sería interesante que lo consultáramos. Voy a tomarme unos minuticos para hablar sobre este tema. Que no es propiamente el tema, por lo menos no voy a entrar a ese tema, pero que sí es muy importante desde el punto de vista del contexto histórico. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, la egipcia sierva de Sara. Estos son los nombres de los hijos de Ismael en orden de su nacimiento. Estos fueron los hijos de Ismael con sus nombres mencionados en orden de sus campamentos y aldeas. Sus doce hijos eran doce príncipes entre su pueblo. Ismael vivió 137 años y murió y fue a reunirse con sus antepasados. Sus descendientes vivieron en el área que va desde Avilá hasta el sur, que da al oriente de Egipto en el camino a Siria. Los descendientes de Ismael se establecieron en lugares cercanos a los de sus parientes. Estos son los descendientes de Isaac, el hijo de Abraham. Isaac tenía 40 años de edad cuando se casó con Rebeca, la hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y la hermana de Labán, el arameo. La esposa de Isaac no podía tener hijos, entonces él oró a Adonai por ella. El Adon escuchó sus oraciones y Rebeca quedó embarazada. Los bebés peleaban dentro de su vientre y Rebeca se preguntó, ¿Por qué me estaría pasando esto a mí? Así que consultó a Adonai y Adonai le respondió, Cuando llegó el momento Rebeca tuvo mellizos, Es muy importante en este texto que estoy tomando, la expresión mellizos, porque usualmente decimos gemelos, o en algunos textos o en algunas versiones se menciona la palabra gemelos. Recordemos que los gemelos son aquellos que tienen una identidad física similar, idéntica en muchos de los casos, o muy parecida, digamos, muy cercanos. ¿Por qué? Porque su desarrollo dentro del embarazo se ocasiona en una sola bolsa, digámoslo de esa manera, entonces son gemelos. Pero cuando se forman dos bolsas en el vientre de la madre, entonces nacen dos, pero no son físicamente idénticos. Obviamente tendrán similitud porque son de un mismo padre, obviamente. Pero es importante resaltar que eran mellizos. Me parece muy interesante este texto, que repito, usualmente no lo encontramos así. El primer bebé nació rojo, tenía la piel velluda como un abrigo. Por esta razón le llamaron Esaú. Después nació su hermano que estaba agarrado del talón de Esaú. Por esta razón le llamaron Jacob, Jacob. Isaac tenía 60 años de edad. Cuando ellos nacieron, los niños crecieron. Esaú se convirtió en un experto cazador y le gustaba mucho hacer circunstancias externas de su casa y vivir en los campos. Pero Jacob era un hombre muy, muy callado y disciplinado y prefería quedarse siempre en el campamento. Isaac prefería a Esaú porque le gustaba comer de los animales de la casa, de los que cazaba. Pero Rebeca prefería a Jacob. Es interesante esto. Lo hemos enseñado en los parachá correspondientes. Como entre los padres, pareciera que definitivamente sí hay ciertas preferencias. O prefieres a uno o prefieres al otro. Pero igual el amor de los padres es para los dos. Ahora, Isaac prefería a Esaú. Ya lo mencionamos. Y estoy, dice la palabra, llegó exhausto. Esaú llegó exhausto del campo y le dijo a Jacob, estoy exhausto, dame de comer de esa sopa roja que tienes ahí. Por esta razón, él también le llamó Edom. Pero Jacob dijo, véndeme tus derechos que tú tienes por ser hijo mayor de nuestro padre. Entonces Esaú le prometió y así le vendió la primogenitura. Y bueno, toda esta historia no la vamos a mencionar toda porque ya de hecho la conocemos. ¿Por qué he mencionado todo esto, mis amados hermanos? Porque es muy importante, pero extremadamente importante que en este recuento histórico que estamos llevando dirigidos hacia las doce tribus, no pasemos por alto, no podemos pasar desapercibido el capítulo 25 en el verso 12 cuando se nos habla de los descendientes de Ismael. Y les menciona que quería leer el texto bíblico que trae a colación aquí. Primer libro a Corintios, capítulo 1, verso 28. Vayamos allí, perdón, a Corintios no, crónicas. Primera crónicas, capítulo 1. Acompáñenme por favor al texto. Primer libro de crónicas, capítulo 1. Y vamos a estar en el verso 28, capítulo 1, verso 28. Primer libro de crónicas, permítame por favor, vamos a llegar allí. Primer libro de crónicas, 1, 28. ¿Por qué es importante que lo mencionemos? Porque, aunque no es mi tema, pero les voy a dejar una inquietud. Si nosotros estamos hablando de las 12 tribus de Israel y hablamos de la casa de Israel, hablamos de la casa de Judá, y estamos proyectados alejad a la unidad, entonces hagámonos una pregunta. ¿Dónde están establecidas hoy? ¿Dónde están esas 12 tribus de Ismael? Porque asumo que no se evaporaron a lo largo de la historia. Están presentes, ahí están. Y bueno, yo estuve ya leyendo, estudiando un poco sobre ese tema, que me pareció además muy interesante. Pero repito, vamos a enfocarnos en lo que nos corresponde en cuanto a la casa de Israel. Pero no deje desapercibido, si usted tiene su tiempo y su estudio personal, investigue un poco qué ha pasado, dónde están, quiénes son hoy las 12 tribus de Ismael. Muy importante. Lo dejo en sus corazones para que lo consideren. En primer libro de Crónicas, capítulo 1, verso 28, dice el título, Descendientes de Ismael y de Setúra. Los hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Y observe que nos menciona en este texto, en Crónicas, nos menciona primero a Isaac y luego nos menciona a Ismael, cuando obviamente sabemos que el primero en nacer fue Ismael y posteriormente Isaac, el hijo de la promesa. Pero aquí en la versión nos lo menciona primero a Isaac. Y estas son sus descendencias. El primogénito de Ismael, Nabahot, después Sedar, Abdel, Mizbet, Mizan, Misma, Duma, Matza, Hadad, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael. Y también aquí hay algo muy importante, hermanos, que en la historia, recuerden, en la historia no podemos pasar por alto. ¿Cuál es? Los hijos de Abraham con Setúra. Los hijos de Abraham con Setúra, Getúra, su segunda esposa. Y dice, y con Setúra, concubina de Abraham. Observen, aquí no menciona esposa, concubina. Hay una diferencia lingüística y, por supuesto, formal entre una esposa y una concubina. Recordemos que Jacob, que era también parte de su tarea, amado hermano, tuvo hijos en cuatro mujeres. Dos esposas, Lea y Raquel, y posteriormente Silpa y Milpa, que eran las concubinas. Aquí nos menciona en este texto, no nos dice que es la esposa de Abraham, su segunda esposa, sino su concubina. Concubina, muy importante. Y Setúra, concubina de Abraham, dio a luz a Simram, Hoxan, Medan, Madian, Isbak y Sua. Los hijos de Hoxan, Seba y Dedan. Y menciona, bueno, los demás hijos. Los hijos de Madian, Efa, Efer, Anog, Abida y Elda. Y todos estos fueron hijos de Setúra. Es muy interesante, hermanos, porque cuando vemos la historia, como hemos repetido la palabra historia, historia, cuando vemos la historia, el recuento bíblico, la narrativa, recordemos que hubo un momento en la vida de Abraham en el que particularmente da regalos a todos estos hijos. Les da regalos, los bendice con regalos, seguramente económicamente también. Pero realmente lo que Abraham necesitaba hacer era desplazar a todos estos hijos de Setúra, llevarlos hacia otros puntos, enviarlos en direcciones totalmente separadas, de tal manera que perdurara Isaac en esta historia. Ahora, por eso cuando hoy conocemos de los aspectos religiosos de muchas de las religiones en Oriente, tienen en su fondo, en su lenguaje, en su raíz lingüística, un gran acercamiento al contexto hebreo o al contexto del padre Abraham. Aunque son grandes religiones desde el punto de vista del paganismo, la idolatría, y en el término genérico como religión, si nosotros somos muy observadores, y usted sé que lo es mi amado hermano, notará, repito, que buena parte de esas religiones, en el fondo, tienen una esencia encaminada hacia el pueblo hebreo. Esto es muy interesante. Y especialmente desde el punto de vista de los nombres. No voy a entrar allí, pero me parece, y si alguno de ustedes me lo recuerda, por favor, sería interesantísimo que hagamos un programa, una semana de Torá de Instante, hablando de esas religiones, bueno, vamos a decir, abrahámicas, del Abraham y todas estas cosas, que tienen un fundamento en Abraham, y que viene de los hijos de Setúra, esparcidos por todas aquellas regiones de Oriente. Bueno, mis amados, esto fue en cuanto a la tarea. Espero que todos hayan compartido y hayan realizado su tarea. Yo la comparto, pues, como en la expectativa de que si alguno no la pudo hacer en su momento, pues, de toda manera, no nos quedemos con la idea, o en el vacío de que la tarea no se hizo. Ahora, vamos a ya entrarnos hoy, en nuestro tercer día, a un contexto más profundo respecto a las tribus. Las doce tribus de Israel, como las mencionamos, obviamente se originan a partir de lo que conocemos como Jacob, a quien se le cambió su nombre por el nombre de Israel. Recordemos, este fue el nombre que Adonai le entregó a Jacob. Léalo, por favor, en el capítulo de Bereshit, capítulo, del libro de Bereshit, capítulo 32, verso 28. Sus doce hijos son, vamos a mencionarlos, Rubén, en orden de nacimiento, el primogénito Rubén, muy importante el primogénito, hermanos, muy importante el primogénito. Pero, sin embargo, en la historia de estas doce tribus, vamos a ver cómo, y no sé si lo pueda compartir ahora en estos días, o en este tiempo que nos queda, pero en los estudios de Parashat, de cada correspondiente semana, cuando hablamos de la vida de Jacob y de sus hijos, recordemos que Rubén, particularmente, siendo el primogénito, se ocurrió una circunstancia, dice la palabra, en la Biblia menciona, en el Parashat, que Rubén subió a la cama de su padre. Esa expresión allí, podríamos mencionarlo como un hebraísmo, subir a la cama del padre, no propiamente significaría, en términos modernos, que durmió en la cama de papá, o sea, papá se fue de viaje, él ocupó su cama, no sería esto. Realmente hace referencia en el sentido de que Rubén durmió o tuvo intimidad con su madrastra, vamos a ponerlo mejor en esa condición. Y esto lo veremos cuando hablemos puntualmente de la tribu de Rubén, qué ocurrió. De tal manera que esta circunstancia conllevó a una drástica determinación y fue que Rubén perdió su primogenitura. Muy importante, muy importante, muy importante. Entonces, Rubén, Simeón, solo para mencionarlo, recordemos un poquito qué pasó con Simeón. Simeón es todo un personaje, todo un personaje. Recordemos que fue aquel hombre brioso que junto con Leví entraron y tomaron a quien había abusado de su hermana Dina y recuerden lo que pasó, mataron a todos los varones, saquearon totalmente esa ciudad, secuestraron o tomaron y raptaron a mujeres, niños, etc. Es una historia tremenda. Esto es Leví. Estoy hablando, mis amados hermanos, de las tribus de Israel, de los hijos de Jacob. Nada más y nada menos. Aquí entonces tenemos a Rubén, tenemos a Simeón y tenemos a Leví. Y Leví, que posteriormente serán los levitas, los sacerdotes, los hombres kadosh, pues también participaron en aquella horrenda experiencia de venganza con respecto a lo que sucedió con Dina. Ustedes recuerdan la historia. Posteriormente viene Dan, Neftali, Gad, Aser, Isaacar, Sabulón, José y Benjamín. Lea, por favor, Libro de Brechit, capítulo 35, verso 23, y posteriormente en el libro de Éxodo, Chemo, también lo vamos a encontrar en el capítulo 1, versos 1 en adelante. Ahora, cuando las tribus heredaron la tierra prometida, los descendientes de Leví, y esto es importante, muy importante que los tengas presente, no recibieron un territorio propio. Libro de Josué, capítulo 13, verso 14. En su lugar, ellos se convirtieron ahora en sacerdotes y tenían varias ciudades esparcidas por todo el territorio de Israel. La tribu de José, muy importante, la tribu de José, recordemos, a ver, hagamos un poquito de, parafrasear un poquito esta historia. Recordemos que José, pues un hijo amado, consentido por parte de su padre, pues obviamente tenía ciertas preferencias, vamos a decirlo así. Sus hermanos empiezan a tener cierta adversidad hacia su hermano, celos, envidia, un poco egoístas en muchas cosas. Recordemos que José empieza desde muy niño a ver los sueños y a tener sueños, y ellos obviamente sienten ese celo típico entre hermanos. Recordemos que Caín mató a Abel, una circunstancia terrible de celo entre los hermanos. Pero en este proceso y en esta historia, los hermanos deciden, y esto parece ser una conspiración familiar, matar a su hermano. Sin embargo, por la intervención de uno de ellos, Judá, recuerdan que interviene, y dice, bueno, pero no lo matemos, lancémoslo a un foso. Pero lanzarlo a un foso significaría muchas cosas, porque si hubiese sido un foso con agua, pues entonces no lo iban a matar con sus manos propiamente para no ensangrentarse y no tener esa carga de causarle la muerte directa. Pero si lo lanzaron al foso y había agua, probablemente la muerte de José hubiese sido inevitable, probablemente por ahogamiento. Pero si el pozo está seco, como evidentemente ocurrió, era un pozo seco, seguramente infestado de serpientes, de animales venenosos, bueno, de todo tipo de circunstancias. Y además, pues que no había agua. Allí es otra situación de quedar allí y morir por inhalación y otras cosas. Entonces, como quiera que sea, la historia de José frente a sus hermanos empieza a ser traumática. No había razón, supuestamente, para él que esto ocurriera. Luego, ya lo mencionamos, viene la caravana, recuerdan que mencionamos de los ismaelitas, lo llevan a Egipto, etcétera, y es vendido. Allí, pasan muchas circunstancias, la circunstancia con la esposa de Potifar, la acusación de una circunstancia que no había ocurrido. José está establecido y determinado como un hombre hebreo, conocedor de la Torah, y siempre se mantuvo en esa posición. Sin embargo, fue puesto preso. Además, fue, antes a todo esto, administrador de todos los bienes del jefe de seguridad, del faraón, de la guardia del faraón, y esta frase es importante, que todo cuanto José hacía, prosperaba. Miren, esto es hermoso. Todo cuanto José hacía, prosperaba. Había un espíritu en José, el Ruach HaKodesh. Yo quisiera preguntar, hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen esta experiencia de que todo cuanto hacen, es prosperado? O muchos de ustedes me dirán, no, pastor, yo empiezo un negocio, fracaso, estoy en bancarrota, nada me funciona, nada me sale bien, todo es un problema endeudado, con cobranzas. ¿Qué problema? Nada de lo que yo empiezo. Y es que, pastor, yo no entiendo porque es que yo soy tan obediente con la palabra, yo me congrego, yo diezmo. Pero es que, mis amados hermanos, congregarse y diezmar no es comprar la gracia y el favor de Hachén. Porque hay muchas cosas que nos apartan de la verdadera verajá de la bendición. Pero, ¿cómo qué, pastor? Esa palabra quedó marcada en nuestros corazones por años, haremos y obedeceremos. ¿Tú guardas el día de reposo, el día de Shabbat? Ah, pastor, no, no, no vayamos ahí que por ahí tampoco la cosa así. No, no me diga eso, pastor, porque es que yo en el día de Shabbat es imposible. Bueno, entonces, nada me sale en el día de Shabbat. Hasta ahí, como dice la pastora Pil, el que lo entendió, lo entendió. Y recordemos que allí en esa historia, después de la situación y adversidad que pasó en la cárcel, José es finalmente llevado, de repente, estas cosas ocurren de repente, así, de momento. José es llevado, sacado de su condición de cárcel, le arreglan, lo preparan, lo afeitan, lo perfuman, lo visten como un príncipe y lo llevan a la presencia del faraón y allí él hace la interpretación de los sueños, ya eso lo explicamos una paracha hermosa y el faraón ya había consultado a todos los magos, adivinos, ortilegos, brujos, hechiceros y de todo lo que había a su servicio, gnosticismo, esoterismo, cabalá, todo lo que había y nadie había logrado interpretar el sueño. Pero cuando el faraón narra el sueño a José, recordemos que faraón no le contó toda la historia como si lo había hecho con todos los demás, se guardó una porción pequeñita, pero cuando José le interpreta el sueño y le indica lo que él había soñado y lo que realmente significaba su interpretación, recordemos que fue tan honroso que dijo no me corresponde a mí, no soy yo el que tiene la capacidad de revelar un sueño, es mi amado Adonai el que concede la revelación, es solamente él, oh empezó con pie derecho, oh porque es que hoy tenemos, no es que yo lo hago porque es que yo sé, yo soy el hombre de Adonai, yo sé lo, no, 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 humildad, humildad, humildad. Pero cuando interpreta el sueño, faraón entiende que evidentemente este joven había hecho la interpretación justa, correcta, porque en una pequeña frase que él había omitido de la versión anterior con los magos, él, José, sin conocer esa frase le interpretó el sueño justamente, vean que interesante, usted ya sabe qué frase es, verdad, no pastor, cuénteme, les cuento, no les voy a contar, porque ya lo estudiamos en el paracha correspondiente, pastor, es que ese día no estuve en el paracha correspondiente, bueno, entonces vea la lectura bíblica, observa la interpretación de los sueños como fue la versión que le presentó Hashem, perdón, que le presentó faraón a los magos y adivinos y luego inmediatamente con punto y coma lea la versión que le entregó a José y como dicen por allí, pille el detalle, donde hay una pequeña, es tan pequeña la frase que pareciera que pasa indesapercibida, pero si lee las dos versiones hay una frase que está en una y no está en la otra y por esa pequeña frase ahora faraón dijo evidentemente este hombre sabe lo que me está diciendo porque no le conté esta partecita, muy interesante por demás, pero a donde viene toda esta historia, toda esta historia viene a que inmediatamente faraón entrega a José una mujer para que sea su esposa y de ese matrimonio entonces ahora vienen dos hijos, Efraín y Manasés, o sea, toda esta historia la compartí para llegar hasta este punto ahora vienen Efraín y Manasés entonces hagamos cuentas hagamos cuentas cuentas claras nos entendemos Jacob presenta doce hijos ya los mencionamos Rubén Simeón Leví Judá Dan Neftalí Gad Aser Isaacar Sabulón José y Benjamín ahí hay doce hijos pero posteriormente en la historia desaparecen de escena dos de estos doce hijos van a desaparecer dos y de esos dos posteriormente Jacob adopta adopta recuerdan cuando Jacob bendice a los hijos de José y coloca sus manos en una posición que conocemos como la bendición de las manos cruzadas debía bendecir con su mano derecha al mayor con su mano izquierda al menor sin embargo cruza sus manos y bendice con su mano derecha al mayor y con su mano izquierda al menor que lo que conocemos repito y lo expliqué ya en su momento le invito vaya a los programas anteriores busque este este parasha allí está la explicación de las manos la bendición de las manos cruzadas entonces ahora estos chicos que pasan por la ley de adopción pasan a ser otra tribu más los dos realmente van a ser uno pero pasan a ser parte de las doce tribus entonces vamos a decir que serían ahora trece si lo ponemos en ese orden de ideas les pregunto quien quedó fuera de la línea de los doce tarea quien quedó por fuera para que sumemos las doce nuevamente muy bien sigamos entonces con nuestro análisis vemos entonces que le vi no recibió territorio propio y en su lugar se convirtieron en sacerdotes y tenían varias ciudades esparcidas ahora José se divide en dos Jacob había adoptado a Efraín y a Manasén que eran los hijos de José básicamente dándole a José una doble porción por su fidelidad al salvar a la familia de esa circunstancia terrible que las comunidades de los pueblos estaban viviendo cual era la escasez de alimento es decir el hambre Génesis capítulo 47 verso 11 nos trata este tema esto significa que las tribus que recibieron territorio en la tierra prometida fueron Rubén Simeón Dan Judá Neftalí Gad Aser Isaacar Sabulón Benjamín Efraín y Manasés en algunos lugares de la escritura a la tribu de Efraín se le llama también la tribu de José como lo dice puntualmente el libro de números capítulo 1 verso 32 por favor vayamos a este texto y corroboremos esta información porque es muy importante y lo quiero hacer mis amados hermanos porque se hace necesario que subrayemos en nuestras Biblias este como diríamos por allí que buen dato es un dato importantísimo que debemos tener presente en nuestros textos bíblicos libro de números Bad Midbar capítulo 1 verso 32 atentos a sus Biblias y subraye por favor de los hijos de José de los hijos de José de los hijos de José de los hijos de Efraín por sus descendencias por sus familias según las casas de sus padres conforme a la cuenta de los hombres de 20 años hacia arriba todos podían salir a la guerra observen de la tribu de José haciendo referencia a quien haciendo referencia a Efraín muy importante ahora después de que muere el rey Salomón y esto no creo que lo vayamos a alcanzar a mencionar o a tratar por lo menos pero todos lo conocemos después de la muerte del rey Salomón Israel lo que conocemos como las 12 tribus el Ejad se divide en dos reinos se divide Judá que va a ir al sur incluye a Judá Simeón y Benjamín por favor si es la primera vez que usted está escuchando estas palabras yo realmente asumo que la gran mayoría de todos quienes están con nosotros ahora mismo aquí en el chat asumo que todos conocemos esta historia pero si usted por primera vez viene y dice pastor la verdad es que no entiendo de que está conversando cual es el mensaje tranquilo no os preocupéis vamos despacio y con buena letra y lo vamos a ir comprendiendo entonces por ahora por favor reciba la información que en la medida en que desarrollemos los estudios de Parashot durante todo el año comprenderemos con mejor entendimiento estos conceptos por ahora por favor solo tenga lo presente observen entonces la casa de Israel la casa de Israel una casa la familia de los 12 hijos de Jacob ahora después del reinado de Salomón se va a dividir en dos la casa de Judá como la conocemos hoy que esta casa de Judá primero se ubica al sur y está compuesta también por Simeón y Benjamín recuerden que Benjamín es el hermano menor de José las demás tribus se cambiaron se combinaron para ser el reino de Israel la casa de Israel lo que somos la casa de Israel y se ubican en el sentido totalmente opuesto es decir al norte Israel recordemos que fue destruida por los asirios y la mayoría de los israelitas fueron muertos o deportados los israelitas que permanecieron lo más posible es que se hayan integrado al reino de Judá ahora también importante mencionar y lo voy a aclarar aquí con puntualidad que nuestro amado Jesús Hamashia viene de la genealogía de la línea geneológica de la tribu de Judá no es casualidad hay la palabra profética establecida que así lo determina por consiguiente tal cual escrito está así se cumplió y esto lo menciono porque mis amados hermanos porque escucho con alguna frecuencia a algunos hermanos y lo digo con todo amor y respeto no se ofendan por favor recibalo en beneficio y lo digo es más lo voy a mencionar por testimonio personal como pastor en alguna ocasión 12 años por lo menos de esta historia se acercó un hermano congregante con nosotros y me dijo estábamos para ese tiempo celebrando Sukkot luego celebramos la convocatoria de Sukkot y un poco más adelante después de Sukkot que es el cierre la última de las siete convocatorias de Levítico 23 las siete convocatorias de Levítico 23 me apasiona Levítico 23 entonces celebramos la fiesta de Hanukkah recuerden que observen que mencioné convocatorias y fiesta convocatorias alusión a Levítico 23 donde nos indica cada una de ellas la celebración mejor no me gusta usar la palabra fiesta la verdad pero la celebración de Hanukkah como dicen muchos no está en la Biblia como que no está en la Biblia por favor hermanos por favor como que no está en la Biblia claro que aparece en la Biblia las luces la fiesta de la dedicación la fiesta de Hanukkah como que no está en la Biblia escucho pero pastor usted celebra Hanukkah eso no está en la Biblia como que no claro que sí búsquela mi amado hermano la fiesta bueno de la dedicación pero más importante aún celebrando estas convocatorias o estas reuniones mejor porque realmente Hanukkah no es una de las siete convocatorias una persona se acercó y me dijo pastor hemos notado que usted últimamente está celebrando cosas como esto de Sukkot y que eso de Yon Kippur y que eso de Yonteru y que Chalón hace doce años aproximadamente de esto y me dice este querido hermano me dice la verdad pastor que nosotros como familia no nos sentimos muy cómodos con esas celebraciones porque le voy a ser sincero nosotros no queremos nada absolutamente nada que tenga que ver con los judíos vaya ignorancia con la que hablamos creyendo creyendo que estamos siendo muy elocuentes o muy teólogos así que le contesté amado hermano pero a qué te refieres con que no quiere saber nada de los judíos pues eso de que usted está haciendo eso de que esa Hanukkah y que la menorá y que entonces que el tabernáculo y que el arca y que esas fiestas y todo eso no pastor nosotros nosotros no queremos nada que sea con los judíos que propones hermano pues que si eso sigue así nosotros nos retiramos pues entonces mi amado hermano puedes retirarte ahora mismo porque si no lo sabes por si acaso no lo sabes nuestro amado Yeshua Hamashia es el rey de los judíos y la profecía indica que nuestro salvador vendrá de la tribu de Judá y si eso te incomoda y si ese antisemitismo como se le conoce esa judeofobia te afecta mucho entonces si no quieres saber nada de los judíos eso significará que no quieres saber nada de Yeshua por lo tanto pues no sé para dónde querrás partir de parte mía tienes la bendición para salir y entonces no sé qué vas a hacer con tu vida hasta hoy realmente no sé qué pasó pero es ignorancia hermano por lo mismo cuando se utiliza esta palabra es que se judaizaron por favor perdónenme que lo retome pero quiero que haya claridad en estos conceptos judaizarse para entrar en una palabra muy simple significaría entonces negar a nuestro amado Yeshua Hamashia y por favor cuando nosotros venimos a Torah y observe que dije Torah y no raíces hebreas cuando nosotros venimos a Torah con la importancia que significa estudiar el hebreo como idioma obviamente entonces cuando venimos a Torah obviamente mis amados hermanos amamos a nuestro amado Yeshua Hamashia y lo reconocemos por demás como un ejad para con el padre y con el ruach en una unidad entonces a veces hacemos menciones a palabras que las escuchamos seguramente por ahí de oídas y hablamos sin considerar por eso me tomo el tiempo en el programa de Torah al instante para definir estos conceptos básicos para que no estemos haciendo uso de palabras inadecuadas o acusaciones indebidas inapropiadas acarreando consigo de por sí consecuencias fuertes porque la shonara este chisme esta calumnia esta crítica y esta murmuración traen como consecuencia muchas situaciones así es que mis amados hermanos Jesúa nuestro amado Mashiach viene de la tribu de Judá por ejemplo Pablo el apóstol pertenece a la tribu de Benjamín Juan el bautista es un levita vaya tomando nota porque esto es importante que lo conozcas así como nuestro amado Jesúa pertenece a la tribu de Judá así también en el Bricadacha el apóstol Pablo ese gran hombre corresponde a la tribu de Leví es un levita así mismo Juan el bautista el profeta Juan corresponde también perdón Pablo a la tribu de Benjamín discúlpeme y así mismo Juan el profeta a la tribu de Leví pero desde la diáspora en el año 70 después de Mashiach es un poco difícil identificar la tribu de un judío para el tiempo moderno esto no significa que las divisiones que se han ocurrido sean por supuesto irrelevantes durante la tribulación cuando la mayoría del mundo está en todos estos procesos la palabra nos habla del tema de los 144.000 y esto lo vamos a ver seguramente en otro tiempo no por lo menos ahora por lo tanto cuán importante para nosotros establecer el concepto de lo que son las 12 tribus y quién y cómo y cuándo cada una de ellas tiene una gran importancia hasta nuestros días seguimos con una pregunta a qué tribu pertenezco eso es creo que la pregunta que muchos de ustedes tienen y están esperando que yo les dé una respuesta hay algunos mapas aquí disponibles en internet mapas que ubican geográficamente a las tribus de Israel en diferentes lugares del mundo México recordemos esto la historia mal contada que nos enseñaron seguramente en la escuela primaria en nuestras culturas de nuestros países nos enseñaron que para el 4 de octubre de 1492 un señor llamado Cristóbal Colón había desembarcado en América en las Indias y en ese desembarque venían con él toda una serie de hombres delincuentes de todos los géneros de delincuencia posible que habían sido quienes llegaron y se habían empezado a apropiar de todo el oro y las riquezas de nuestras culturas de nuestras tribus indígenas de nuestros territorios abusaron de las mujeres y tantas otras cosas que nos contaban bueno eso fue no sé eso fue lo que me enseñaron en mi escuela primaria probablemente repito nos enseñaron mal cuando hoy en el siglo 21 sabemos y conocemos a través de la historia y del estudio que este señor Cristóbal Colón viene de padres judíos y es de cultura judía y su diario y muchos de los escritos que él dejó entre ellos las cartas a su hijo Diego en hebreo y hablando de Adonai entonces ahora entendemos que este hijo de grandes empresarios solventes económicamente de una riqueza enorme que apoyaban a los reyes de España con su dinero le pidieron a los reyes de España que para no matar a los judíos que venían recuerdan que habían sido esparcidos hacia esa zona de Europa de si en Europa en España particularmente en los sefarditas en Sefarad ustedes recordarán que estos hombres judíos económicamente solventes le propusieron a los reyes de España que les permitiera a Cristóbal Colón preparar las embarcaciones que ellos sustentarían la economía de todos los viajes la construcción de las embarcaciones y todo lo demás léalo en esta historia es maravilloso bueno no sé si por dónde voy pero no quiero lo quiero compartir porque es que es importante esto hermano es la historia y entonces cuando las embarcaciones se prepararon recuerdan la pinta la niña y la Santa María las tres carabelas las tres embarcaciones quienes zarparon en ellas quienes zarparon en ellas fueron los judíos que lograron escapar del momento de la inquisición en la que el imperio o el gobierno o la monarquía española había determinado que si los judíos no se convertían por ley por fuerza por azote por muerte a la religión católica y la tengo que mencionar normalmente no utilizo la expresión pero para entenderlo claro porque es la historia si no se convertían a ese nivel uno entonces serían pena de muerte de allí cuando los llamaron como los cerdos entre otras cosas que es importante que leamos todo esto entonces buena parte de todos aquellos y pues seguramente venían otros no puedo decir que no de estas personas que fueron sacados de las cárceles y demás probablemente hubo una mezcla de todo un poco pero una buena parte de ellos repito fueron el pueblo judío que para no ser víctimas de la inquisición los mismos judíos prepararon toda esta estrategia las embarcaciones sostuvieron económicamente a los reyes y fue la forma como pudieron salvar a muchos otros obviamente que quedaron allí tuvieron que hacer convertirse so pena de muerte convertirse recuerden que la Torah nos enseña que prima la vida que prima la vida que prima la vida y decidieron hacerlo de esa manera porque menciono todo esto mis amados hermanos porque entonces ahora podemos entender o por lo menos comprender como nuestros países México Centroamérica El Salvador Honduras Guatemala Nicaragua Panamá Colombia Costa Rica por favor Venezuela Ecuador Brasil Argentina Perú Chile las Guyana todas estas tierras hermosas de América y los Estados Unidos por favor fueron absolutamente establecidas a través del pueblo judío por eso hoy nosotros cuando venimos a nuestra Kadosh Torá mis amados hermanos nosotros no estamos aquí porque está de moda porque hay un avivamiento porque me parece bonito porque qué lindo estudiar Torá qué lindo decir Ruach HaKodesh qué lindo decir Adonai qué lindo decir Baruj Hashem por favor por favor no se trata de eso se trata de que ahora por nuestras venas circula la sangre de nuestros hermanos de casa de Israel y entonces ahora nuestra identidad encuentra el lugar que teníamos perdidos en la historia y dice el libro de Juan capítulo 8 verso 32 conoceréis la verdad de la historia y entonces la verdad de la historia a través de la palabra os hará libres verdaderamente libres dígalo conmigo con entusiasmo con gozo con alegría ahora soy libre de la religión de la costumbre de la tradición de la mentira de la historia que nos inventaron y que nos crearon y como podemos establecer todo esto pastor pues yo permítame un minuto para un testimonio muy sencillo que lo he compartido en tantas ocasiones testimonio es testimonio tengo que compartirlo estando en el país de Venezuela haciendo algún tipo de trabajo en mi actividad profesional en otros años por primera vez escuché una música que nunca había escuchado a mis oídos fui desde muy joven siempre muy apetitoso de la música me encantan todos los géneros musicales para mis amados hermanos de Colombia pues lo he mencionado en varias ocasiones me amo profundamente la música del folclor llanero por supuesto me encanta la música llanera el arpa para mi es un deleite visitar los llanos orientales y escuchar esa música preciosa del arpa me encanta por ejemplo la música andina y aquí está nuestro hermano el pastor Edwin cuando interpreta esos instrumentos típicos del folclor de la cultura andina hermoso pero nunca había escuchado un género musical que por primera vez estando en Caracas Venezuela escuché y me empecé a indagar y a preguntar y a preguntar y alguien alguna vez me dijo probablemente tengo entendido que esa es una música árabe entonces dije oh árabe vea no sabía que iba a tener una corriente árabe en mi corriente sanguíneo en mi torrente sanguíneo pero averiguando entonces en Bogotá alguien me dijo cómo es la música a ver acuérdate un poco de la letra o cómo es la música no pues la verdad que no sé la música era en un idioma que no conozco pues la letra era muy linda yo sentí que había un palpitar en mi corazón con esa música pero dame una pista cómo podemos ubicar esa música y entonces recordé que aquella música decía algo así ya lo captaron ¿verdad? entonces me dice oh claro que sí ya sé que es esa música esa es la música de los judíos eso es una cosa de judíos oye ¿por qué la gente menciona los judíos? como una cosa despectiva eso es de los judíos ah sí eso es de los judíos me dijo una persona y me entregó le compré pues era en una librería cristiana desde aquel tiempo y me entregó me ofreció una cinta de VHS un video de VHS a lo mejor muchos dirán pastor no tengo ni idea de qué está hablando bueno los que son de mi modelo más o menos del modelo recordarán que es una cinta VHS y cuando regresé a casa y vi el video de entraré a Jerusalén de nuestro amado hermano Paul Wilber pues definitivamente escuchando las primeras tonadas del chofar y las primeras tonadas del violín y las primeras voces de los cantos de entrar a Israel entrar a Jerusalén ustedes se imaginarán cómo disfruté la alegría de haber encontrado ¿qué? un video no de haber encontrado mi identidad la historia jamás contada ahora se revelaba frente a mis ojos somos Israel somos la casa de Israel y ahora nosotros somos hijos ¿por qué entonces nos hemos tomado todo este tiempo? para recordar que no es solamente hablar de las doce tribus ahora yo no sé si soy de la tribu de Isaacar conocedor de los tiempos yo no sé si soy de la tribu de Dan o yo no sé si soy de la tribu de Benjamín yo no sé mi ADN no ha sido establecido allí pero lo que sí sé es que soy del pueblo escogido de nuestro amado Hashem de la casa de Israel entonces en todo este proceso y en esta historia que vamos desarrollando veremos que hemos hablado o hemos oído hablar también con mucha frecuencia del tema de las tribus perdidas de la casa de Israel ¿sabía usted mi amado hermano que ahí se conoce como 10 tribus perdidas de la casa de Israel perdidas ¿qué significa perdidas? no es que acaso nosotros estamos aquí yo de perdido creo que no tengo nada yo no sé usted mi amado y creo que tampoco entonces cuando las personas se refieren a las tribus perdidas de Israel usualmente tienen en mente repito las 10 tribus del reino del norte que cayeron en manos de Asiria alrededor del año 722 antes de nuestro amado Mashiach estas tribus son atención aquí hay un buen punto judíos por lo menos yo no soy judío no sé si pueda ser de la tribu de Simeón y es que la tribu de Simeón es la tribu furiosa bélica pues no no hasta ya no creo que yo sea esa línea no sé usted pero de la tribu de Benjamín probablemente de la tribu de Benjamín noble bondadoso afectivo amoroso cordial el bebé de la casa el menor pues a lo mejor por ahí tal vez sí pero de las tribus de las famosas tribus perdidas de las 10 tribus de Israel atención porque en una de estas sí tenemos que clasificar entonces las tribus conocidas como perdidas son Rubén Simeón Levi Dan Neftali Gad Aser Isaacar Sabulón y por supuesto a través de Efraín y Manasés José recordemos que la tribu de José ya lo mencioné fueron fue dividida en las dos situaciones los dos hijos Efraín y Manasés la mayoría de los habitantes del reino del norte fueron deportados a la antigua Asiria esto es segundo libro de reyes capítulo 17 verso 6 muchos de los de los hebreos que participaron de la tribu de las tribus del norte que habían permanecido en la tierra se casaron con gente de Kuta de Abba de Amad de Zafarbaín que habían sido enviados por el rey Asirio para que habitaran en Samaria segundo libro de reyes capítulo 17 verso 24 libro de Esdras capítulo 4 del verso 2 al verso 11 tome nota por favor de los textos no los voy a leer porque el tiempo no me da pero usted por favor hágalo en casa así entonces la historia continúa y las 10 tribus del norte de Israel estaban comillas perdidas para la historia y por supuesto aparentemente exterminados o integrados a otros grupos de personas esta narrativa sin embargo se basa en una inferencia o en una hipótesis y no es una circunstancia bíblicamente clara hay muchos misterios leyendas tradiciones en cuanto a lo que ha ocurrido con respecto a las 10 tribus comillas perdidas de Israel una leyenda dice que las 10 tribus emigraron a Europa dicen que precisamente el río Danubio si usted sabe por donde circula y recorre el río Danubio se lo dejo como tarea el río Danubio obtuvo su nombre precisamente de la tribu de Dan esta es una historia muy interesante por demás otra leyenda dice que las tribus migraron por todo el camino hasta Inglaterra y que todos los anglosajones hoy en día son en realidad pueblo de Israel esta es una enseñanza del islamismo británico una cantidad sorprendente de grupos de todo el mundo afirman tener descendientes de las tribus de Israel de las tribus perdidas hay personas por ejemplo en la India en Nigeria en Etiopía en Pakistán Afganistán y América del Norte que afirman y establecen que su ascendencia en teoría corresponde a las a las tribus de la casa de Israel o algunas otras teorías por ejemplo comparan que las comunidades como japonesas o los indios americanos son parte de aquellas de las tribus perdidas de Israel muy interesante la verdad es que las tribus perdidas de Israel en realidad por favor subraye esto y podemos decir un amén vamos a decir un amén glorificando a Hachem por esto la verdad es que las tribus del norte las 10 tribus del norte de la casa de Israel en realidad nunca han estado perdidas amén muchos de la casa de Israel que permanecieron en la tierra después de la conquista de Asiria se reunieron nuevamente con Judá en el sur segundo libro de crónicas capítulo 34 versos 6 y 9 por favor vayamos allá porque este es un punto muy importante y quiero que nos quede claro a todos quien lo dice no lo dice una investigación arqueológica lo dice la palabra Hachem en su palabra Kadosh lo dice segundo libro de crónicas en el capítulo 34 vayamos por favor al verso 6 34 6 dice lo mismo hizo en las ciudades de Manasés Efraín Simeón y hasta Neftalí y en los lugares asolados y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido toda la idolatría y destruida toda la idolatría por toda la tierra de Israel volvió a Jerusalén de que está hablando aquí del rey Josías ya enseñé sobre la historia del rey Josías que es apasionante entonces a los 18 años de su reinado recuerdan que mencioné que fue un rey muy joven se ocurre un evento extraordinariamente importante en la historia por favor después de haber limpiado la tierra y la casa envió a Azafán hijo de Azulia a Maasías gobernador de la ciudad y a Joa hijo de Joacás canciller para que reparasen la casa de Adonai su Elohim vinieron estos al sumo sacerdote el Sías al Coengadol el Sías y dieron el dinero que había sido traído de la casa de Adonai que los levitas guardaban en la puerta que habían recogido de la mano de Manasés y de Efraín oh que maravilloso quienes son estos jóvenes pues nada más ni nada menos que los hijos de José Efraín y Manasés y de todo el remanente de Israel y de todo el remanente de Israel amén de todo el remanente de Israel y todo Judá y Benjamín y de todos los habitantes de Jerusalén wow tremendo tremendo Asiria entonces mis amados fue conquistada posteriormente por Babilonia que llegó a invadir el reino del sur de Israel deportando las doce tribus restantes Judá y Benjamín esto leámoslo en segundo libro de Reyes capítulo 25 verso 21 tome nota y el remanente de las tribus del norte habría sido parte de las deportaciones babilónicas 70 años después cuando el rey Ciro permitió que los israelitas volvieran a Israel libro de Esdras capítulo 1 léalo por favor muchas de ellas volvieron a Israel para reconstruir lo que hoy es la nación de Israel así es que la idea de que las 10 tribus de Israel estaban perdidas no es una historia verídica Dios Adonai nuestro amado Adonai sabe donde están cada una de sus tribus de sus hijos y como la misma palabra así lo demuestra todas están presentes amén al fin de los tiempos Adonai llamará testigos por favor preste atención a lo que estoy compartiendo al final de los tiempos Adonai llamará testigos de cada una de las 12 tribus entonces es obvio que Adonai ha estado manteniendo un registro absolutamente claro y definido de quienes y como pertenecemos a cada una de las 12 tribus de Israel amén veamos por favor este texto tan extraordinariamente importante libro de apocalipsis en el capítulo 7 y en el verso 4 léalo léalo conmigo por favor como está nuestro tiempo estamos a un minuto por favor en un minuto vamos a cerrar libro de apocalipsis capítulo 7 veamos versos 4 al 8 importantísimo el número de los sellados y oí el número de los sellados 144 mil sellados de todas las tribus de Israel aquí no dice de los judíos de todas de las 12 tribus de Israel de la tribu de Judá 12.000 sellados de la tribu de Rubén 12.000 sellados de la tribu de Gad 12.000 sellados de la tribu de Hacer 12.000 sellados de la tribu de Neftalí 12.000 sellados de la tribu de Manasés 12.000 sellados de la tribu de Simeón 12.000 sellados de la tribu de Leví 12.000 sellados de la tribu de Isaacar 12.000 sellados de la tribu de Sabulón 12.000 sellados De la tribu de José, 12.000 sellados Y de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados Entonces, si el libro de Apocalipsis, Revelaciones Nos está indicando que seremos, dice puntualmente el texto Llamados como testigos de las 12 tribus Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo es que están perdidas? Si de cada una de ellas, 12.000 están siendo convocados Así es que mis amados, que precioso lo que el Eterno nos dice Porque escucho también con frecuencia que me dicen Pero pastor, es que, ¿cómo así que usted es de la casa de Israel? A ver, o sea, pinta de judío no tiene, cara de judío no tiene Hebreo no habla ¿Cómo así que usted es de la casa de Israel? No, mis amados hermanos La casa de Israel que se esparció por las naciones Ya lo vimos, ocuparon nuestros territorios Y hoy tenemos ese ADN Por eso, debemos establecer nuestra identidad Esto no es que yo quiero entrar a Torah para verme más bonito Porque me parece interesante Porque pues está como de moda Porque parece que hay un avivamiento con esto de la Torah No, no es que parezca Es que estamos, estamos en los tiempos En los tiempos de Hashem Él se aproxima Y estamos siendo preparados Porque para cuando esté con nosotros Mashia y el templo Y no conozcamos su ceder, su protocolo Su historia Cómo lo desarrollamos Y entonces empezamos a decir Ve, Mashia ¿Y yo por qué tengo que lavarme las manos? Ve, ¿cómo así que yo tengo que usar un tali? Oiga, Mashia ¿Cómo así que tenemos que encender unas velas? Pues si no tienes identidad I'm so short Bueno, mis amados El tiempo se nos ha pasado Se nos pasa tan rápido el tiempo en la enseñanza Pero creo que estamos disfrutando de una historia maravillosa Mañana procuraremos hablar De algo que también me parece muy interesante ¿A qué tribu pertenecemos? ¿Cómo podríamos establecer eso? Y además recuerden que hay un mensaje en Apocalipsis Que es el mensaje de las siete iglesias Si pertenecemos a una de las tribus Obviamente de las doce Debemos pertenecer a una de las siete iglesias Vamos a estudiar entonces Cuáles son las siete iglesias Para que veamos a cuál de ellas También debemos pertenecer Mis amados Un muy buen día Muchísimas gracias por acompañarme Gracias por sus mensajes Gracias por su tarea Gracias por colocar manito arriba Por compartir el video Hasta el día de mañana Chalón Muy buen día para todos mis hermanos Muchísimas gracias Debemos aprender a honrar Los dones del ministerio En especial El de enseñanza Yeshua dijo En Lucas 6.38 Dad y se os dará Medida buena Apretada Remesida y rebosando Darán en vuestro regazo Porque con la misma medida Con que medís Os volverán a medir Si Radio Génesis 128 Ha sido de enseñanza Y bendición en tu vida Te invitamos a bendecirlo A través de las plataformas Paypal Sell Square Cash Que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com Hemos presentado Torá al instante Con el pastor Roberto Alfaro Para nosotros es un privilegio Poder servirles Contáctanos a nuestro Correo electrónico Radiogenesis128 Arroba gmail Punto com Amigos, gracias por ver El video del día de hoy Aquí te dejamos Dos videos Que te sugerimos Que veas también En nuestra plataforma De Radiogenesis 1.28 Y en la mitad De la pantalla Con tu control remoto Podrás suscribirte A nuestro canal Gracias por estar En Radiogenesis 1.28 La frecuencia De la familia 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 De la familia